Así se ve caliente cuando baila bebé Hasta la madrugada si no amo a bebé La bebé está dura, está dura, locura Toca con censura cuando baila bebé Mirando de cerquita solo pa' gozar Acércate tantito la ropa a mojar Mándala indirecta y se calenta Mi cuerpo laberinto de hoy a explorar Tengo de ganas por verte Verde esa cintura mover Junto pa' volverte a ver bebé Así se ve caliente cuando baila bebé Hasta la madrugada si no amo a bebé La bebé está dura, está dura, locura Toca con censura cuando baila bebé Estás en mi cabeza, tú eres una melodía Así por más que ruego nunca se me va a borrar Siendo wiki wiki como dice la vía Si cuando tú vienes el corazón se me va a parar Al menos vamos a dar Preciosa te arreglará sin tu viaje a Bogotá Así la ropa te la quita Viaje en un plan ni hasta cuando al cielo me llevas Cantando como un lobo, no lloro Ofreciéndole a la luna una dulce melodía Si no hay focos, no hay focos Pidiendo de tu mano cuando ves que te veías caliente Cuando baila bebé Hasta la madrugada si no amo a bebé La bebé está dura, está dura, locura Toca con censura cuando baila bebé Every time I need you, you turn me away Every time I want you, you don't wanna stay Every time I call you, baby, baby Me muero de ganas por verte Verte esa cintura mover Cuanto pa' volverte a ver, baby Así se ve caliente cuando baila bebé Hasta la madrugada si no amo a bebé La bebé está dura, está dura, locura Toca con censura cuando baila bebé Te lo dije, tal vez es la cosa fácil Y aquí estamos en la ciudad de Los Ángeles Te has hecho un disco Na 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 La luna, locura La luna, locura J Max, 21, 0 It's Hero Baby It's Hero Baby 21, 0 ¡Gracias!